¡Suscríbete al canal! La verdad, hemos tenido propuestas de todo tipo, algunas más interesantes, otras menos, pero finalmente es el público el que evalúa a quién le va a dar su voto. Y hoy tenemos dos visiones distintas, y nos va a interesar ver cómo se exponen, sobre un tema que es fundamental. Hablábamos con la ministra de Educación el día de ayer, el enfoque de género en la educación, porque hay muchas promesas o muchas propuestas de candidatos que van en contra de lo que es una política nacional y que ya hemos visto que desde el Congreso se puede efectivamente afectar. La ministra de Educación ha sostenido que es una política con la que se va a continuar, pero es importante saber qué cosa dicen los aspirantes al Congreso de la República. Por eso nos acompañan Rocío Silva Santisteban, candidata al Congreso con el número 2 por el Frente Amplio. Rocío, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. Justo Balmaceda Quiroz, candidato al Congreso con el número 8 por el Partido Contigo, ex partido de Pedro Pablo Kuczynski, que como sabemos ya evolucionó. Gracias por estar con nosotros también, señor Balmaceda. Gracias, de la invitación. Gracias. Bueno, Rocío... ¿El tema está planteado? El tema está planteado y vamos a explicar un poco los perfiles. Rocío Silva es una feminista, una mujer que además tiene una clara defensa de la propuesta de género y de los derechos de la mujer y de la igualdad y de las poblaciones vulnerables. Entonces, el señor Balmaceda es más bien una persona que ha liderado la posición de que no quiere que haya educación con enfoque de género en el Perú, porque considera que eso es una ideología que se les está imponiendo a los niños. Así que empezamos por el... Una postura profamilia y... a ver, que sea dentro y en ese ámbito que se revisen estos temas. Exactamente. Empiezo con el señor Balmaceda, porque ustedes tuvieron una iniciativa, como la organización que preside, para que justamente el Poder Judicial detuviera la perspectiva del enfoque de género en educación. El Poder Judicial no les dio la razón y el enfoque de género continúa siendo una política. La pregunta es, ¿desde el Congreso qué cosas están dispuestos a plantear para continuar con esto que sabemos es la bandera que están enarbolando? Bueno, no es preciso que yo esté en contra del enfoque de género. Yo estoy a favor de la igualdad de oportunidades entre varón y mujer de manera plena, en absoluto, por si acaso. El problema lo genera quizá un párrafo que se incluyó, que se quiso meter, y de hecho quedó en el currículo, que hablaba de una cosa distinta a lo que tenía que ver con la... o que tiene que ver con la igualdad entre varón y mujer. En cuanto que dice que si sexualmente, por biología, somos varón y mujer, sin embargo, el ser masculino y femenino se puede construir día a día. ¿Eso qué tiene que ver con la verdadera igualdad entre varón y mujer? Siento que, además, la palabrita género genera mucha, mucha confusión, porque en algunos teóricos de género dicen que género significa algo más que varón y mujer. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Es una política pública que quiere defender la igualdad entre varón y mujer? Lo suscribo y lo voy a defender absolutamente. Pero, ¿qué más podría haber ahí? ¿Qué tiene que ver esa frase ahí? Y eso fue lo que se discutió. Para que la señora Rocío Silva Santisteban pueda contestarle, y para que el público entienda, ¿qué exactamente le molesta de esto que usted llama una palabrita? O sea, ¿cuál es el contenido de esa palabra que le incomoda? No, lo que acabo de explicar. Precisamente, si al colegio los niños van a estudiar ciencia, y es una de mis propuestas, que solo haya ciencia en el colegio, ¿qué tiene que ver las construcciones sociales con la ciencia de la sexualidad y la biología? No tiene ni pies ni cabeza. ¿A dónde nos lleva esas construcciones sociales? ¿Qué implica? O sea, que además de varón y mujer, ¿qué más hay? Es lo que yo les preguntábamos en el juicio. Le seguimos preguntando al Ministerio de Educación. Por favor, siga aclarándonos. Es curioso porque la Ministra Flor Pablo es la única que, además de hablar de que el enfoque de género se refería a igualdad dentro de la hora y mujer, ahora escúchenla bien cada vez que habla. Tiene una muletilla que dice, y respeto a la diversidad. ¿A qué? ¿Se refiere a la diversidad cultural? ¿A los selváticos, a los andinos, a los costeños? ¿A qué cree que se refiere? No, yo no quiero creer. Quiero que ella lo diga. Bueno, ella lo dice a la diversidad LGTB, al hecho de que la homosexualidad tiene que ser respetada. Entonces, ¿el enfoque de género se refiere al LGTB? ¿Se refiere, Rocío? Sí, también se refiere al LGTB. Pero, a ver, la palabrita no es una palabrita. Es una, digamos, investigación que se ha venido trabajando desde hace más de 50 años. Lo que sucede es que en el ámbito de nuestro país se ha puesto, digamos, más en el ámbito de la opinión pública a partir de este concepto que a mí me parece que es un concepto errado, que es ideología de género. El género es un enfoque, es una teoría. Tiene instrumentos conceptuales. Puede ser que no sean instrumentos de las ciencias exactas, pero son instrumentos de las ciencias sociales. Yo vengo del ámbito de la literatura, he estudiado literatura, soy doctora en literatura y creo que la literatura es muy importante también para los niños, así como la música, el deporte, etc. Y no solamente las ciencias exactas. ¿Qué significa el género? ¿Qué implica el género? ¿Y qué implica esto de la construcción social? Cuando nosotros hablamos de la sociedad, estamos hablando no de ámbitos de lo biológico, sino de ámbitos que se instituyen poco a poco desde una perspectiva histórica. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de las expectativas que se da para un varón y para una mujer, estamos hablando de lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿por qué el celeste es masculino y el rosado es femenino? Es arbitrario. Podría ser anaranjado y lo podría ser... Porque eso se ha construido socialmente y culturalmente desde una perspectiva de marketing. Eso es el género. El género lo que está planteando... Bueno, le estoy diciendo que es una propuesta científica desde hace 50 años. ¿Me puede permitir hablar? ¿Me puede permitir hablar, señor? Por supuesto. Por favor, yo lo he interrumpido. Es una propuesta científica desde las ciencias sociales y las ciencias sociales son científicas. Se plantea desde la antropología, se ha venido investigando desde la psicología y lo único que nosotros planteamos desde la perspectiva de género es que ¿por qué la diferencia sexual se tiene que convertir en desigualdad social? Y ese es el gran problema que hemos tenido nosotras las mujeres. Si Patricia y yo estamos aquí sentadas es porque muchas mujeres, antes que nosotras, pelearon por ir a la universidad. Porque si no, anteriormente hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible. ¿Eso qué significa? Eso significa que durante muchos años las mujeres hemos estado postergadas. ¿Y postergadas por qué? Porque han habido una serie de pensamientos, estereotipos y roles de género que nos han postergado y que han planteado que los varones deben de ser los proveedores, los exitosos, los activos, mientras nosotras somos, estamos en la casa, etcétera, etcétera. Vamos a ir a una pausa porque estamos hablando, creo que hay que tratar de entender qué propone cada uno porque la gente está muy mareada con esto del enfoque o la ideología. Ya partimos entonces de que no solamente es igualdad entre hombre y mujer, entre niño y niña, porque eso está en la Constitución, sino es algo más allá todavía. Lo seguimos revisando luego de los titulares. Vamos a ver entonces qué contesta el señor Raúl Macea y que nos explique eso de que solo ciencias en el colegio. Yo hubiera tenido que retirar el colegio porque yo hubiera tenido que decir que ciencias no sea pésimo, por lo menos en las ciencias exactas. Pero vamos a tratar de entender los argumentos para que ustedes los evalúen. Ya volvemos. 9 y 7 minutos de la mañana. Dos candidatos con propuestas y con visiones de la realidad totalmente distinta. Rocío Silva, Santisteban, candidata al Congreso con el número 2 por el Frente Amplio, que propone, plantea y defiende el enfoque de género en la educación. Y el señor Justo Almacea Quirós, que dice que hay una... No sé cómo explicar su posición, señor Justo. No porque no la respete, sino porque no me queda claro cuál es la parte que le incomoda. Porque hablando acá en fuera de micro, usted se muestra respetuoso de las diferencias. Y dentro de micro. Pero sin embargo, sí, por eso lo estoy retomando. Sin embargo, a la hora que plantea políticas públicas, no quiere que esas diferencias se traduzcan en políticas públicas. Es que el respeto a esas diferencias se traduzcan en políticas públicas. En absoluto, en absoluto. ¿Qué parte, repito, qué es lo que está tan mal del enfoque de género que plantea Rocío Silva, que existe y que, por cierto, hay que decirlo, no lo inventamos acá en el Perú, y es hacia donde camina la comprensión de la sociedad? Bueno, hacia donde caminan ciertas sociedades, ¿eh? Porque no todas admiten este parrafito de independientemente de lo biológico, el sexo, el labio masculino o femenino se puede construir. En cuanto que el género es una construcción social, es absolutamente cultural y subjetivo. ¿Y por qué tenemos que nosotros adoptar esa cultura? En otras culturas puede ser viable, porque es cultural. Fíjese, la defensa del enfoque de género y de muchas personas LGTB es, mi condición es genética. La ciencia le dijo que no existe el ADN. Mi condición es psicológica o psiquiátrica. Bueno, pues la ciencia médica le vuelve a decir, cuidado, cuando hay concordancia, bien, cuando hay discordancia, te matemos en un terreno bastante pantanoso. O sea, que cuando hay discordancia entre el género y el sexo... El tercer argumento era cultural. El tercer argumento era cultural. Bueno, entonces viene la respuesta a la cultura. ¿Y por qué yo voy a adoptar esa cultura? La cultura en el Perú es pro vida y pro familia. Familia natural, varón, mujer. ¿Por qué vamos a adoptar otra cultura? Bueno, cuando la mayoría del peruano lo admita al contrario, la cultura habrá cambiado. Actualmente la cultura es otra. Y el último argumento es, es un derecho humano. Bueno, cómo se construye un derecho humano es mucho más complejo. Y ahí está la discusión ahora. Quisiera comprender algo sobre su visión general. Usted nos ha dicho que lo que quiere que en las escuelas se enseñe es ciencias. Correcto. Sin embargo, el currículum nacional está definido en base a siete enfoques. Correcto. Por ejemplo, hay un enfoque ambiental. Sí. Para que los niños tengan una conciencia de temprana edad de la grave situación que nuestro planeta corre. Hay otros enfoques como el intercultural. Correcto. Para que nuestros niños... Eso no es ciencias puras. Eso es el sentido común de lo que las sociedades en todo el mundo están descubriendo. Correcto. Uno de esos enfoques es el enfoque llamado de igualdad de género. Correcto. Quisiera saber si usted tiene la misma reticencia, para no decir rechazo, a los siete enfoques por igual. ¿Y qué quiere decir que solamente se debe enseñar ciencias cuando el currículum, de acuerdo a lo probado por el ministerio y en armonía con la comunidad internacional de la que formamos parte? Porque usted sabe muy bien que no se trata de otras culturas. No somos Irán, por ejemplo. Formamos parte de una comunidad internacional en donde hay el Banco Mundial que promueve estos enfoques. Claro que sí, pero otra vez, yo nunca he dicho que rechazo el enfoque de igualdad de género. Rechazo una visión que va más allá de la igualdad entre varón y mujer. Porque eso es lo que hay que lograr en el Perú. La verdadera igualdad entre varón y mujer. Más allá, todo lo que vaya más allá, sobre la mesa, entonces. Quieren hablar del enfoque LGTB sobre la mesa. Quieren hablar de igualdad sobre varón, mujer y más géneros sobre la mesa. No ocultándolo sobre el enfoque de género. El enfoque de género siempre se ha plasmado en Perú como igualdad entre varón y mujer. ¿Por qué ahora surge una nueva interpretación? Ya no se ha puesto sobre la mesa. Discutámoslo. Tratemos a todos con respeto. Pero sobre la mesa empecemos a hablar del LGTB. Nunca se ha hablado del LGTB. Hagámoslo en el Congreso por primera vez. A ver, escuchamos a Rocío. Por favor, sí. Rocío. Bueno, a ver. En nuestro país hay una cultura machista. Eso. Esa es la verdad. Y esa cultura machista es una cultura que está, digamos, que se ha ido armando, construyendo históricamente desde la conquista. Porque la conquista en América Latina fue una herida tremenda que aún se mantiene. ¿Por qué? Porque los conquistadores eran varones y, bueno, lo que se produjo en nuestro país es que el mestizaje básicamente es, digamos, producto de las violaciones. Eso es la realidad. Entonces, en el Perú, en Chile, en Colombia, tenemos una cultura machista completamente diferente de las culturas y de las masculinidades que podrían haber en Europa. Y nosotras, las mujeres, somos las que estamos sufriendo esa cultura machista. ¿Por qué? 166 feminicidios el año 2019 y un número altísimo de 10.000 denuncias por violación sexual incluso a niñas. Eso es lo que tenemos que parar. ¿Cómo se puede parar eso? Con el enfoque de género en la currícula escolar, en la currícula universitaria. Y es más, yo estoy planteando una propuesta de ley de nuevas masculinidades para que se incluya este enfoque también en las escuelas oficiales de la policía, del ejército, etc. Pero sobre todo en las escuelas suboficiales de la policía. Porque la Policía Nacional, lo que está sucediendo con la policía es que es el primer punto de entrampe para la denuncia por feminicidio. ¿Por qué? Porque no hay una empatía de parte de los policías con la víctima. Eso lo hemos visto en el asesinato del Agustino y hace tres días también en el caso de la niña violada de ocho años. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es plantear una deconstrucción de nuestro machismo. Del machismo en el que también las mujeres hemos sido inculturadas porque también hemos sido educadas desde esa perspectiva. Eso es lo que plantea el enfoque de género. Por ejemplo, el candidato Balmaceda propone, tiene un spot bastante duro en el que habla del aborto como un asesinato y plantea penas de endurecimiento para quienes realicen abortos. Hay que decir que la única persona que tiene la posibilidad de abortar es una mujer. Eso no le ocurre a los hombres. Las mujeres son las que gestamos, las mujeres somos las que abortamos. ¿Usted va a meter presas a las mujeres que abortan? Me pregunto porque el aborto, que no debe ser en ningún sentido un método anticonceptivo, ¿no es cierto? No debe ser de ninguna manera un método anticonceptivo y siempre es una tragedia. Tiene múltiples factores que tienen que ver con lo que menciona Rocío. El aborto ya está criminalizado en el Perú. Por eso le pregunto al señor Balmaceda qué es lo que está planteando en este spot, que es bastante duro, por cierto. Y sobre el machismo que planteaba este Rocío. Es que totalmente de acuerdo con Rocío. O sea, la igualdad entre la mujer implica luchar contra todo tipo de discriminación en contra de la mujer, contra toda clase de violencia contra la mujer, en absoluto, absolutamente. Entonces, este spot, no dicen realicen, dicen al que practique el aborto. El que practica el aborto es el que va a ser aumentado en su pena privativa. El doctor. Exacto, los profesionales de la salud que practiquen el aborto. Y a las mujeres. Ahora tienen cuatro años. No, la mujer no. La mujer es una persona en estado de vulnerabilidad que ese médico, ese profesional de salud, el Estado, su familia, en vez de apoyarla, la están orientando y arrimando hacia la destrucción de una vida. Y eso no debe permitirse. Al contrario, debemos acogerla. De acuerdo. Y entonces, ¿cómo hacemos para lo que les menciona Rocío? El que me parece un punto válido y que trato de que usted te explique en su planteamiento cómo lo combatiría. Si no cambiamos una cultura machista, que usted dice, esa es nuestra cultura y la tenemos que defender, entonces las violaciones, los abortos, las agresiones van a continuar. Hoy día, si un chico tiene más conciencia que, por ejemplo, la mujer no es un objeto y que tiene, por ejemplo, derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, entonces las probabilidades de que esa mujer sea menos vulnerable son mayores. Pero si usted no le quiere explicar cosas en el colegio, entonces, ¿cómo hacemos? Porque, por ejemplo, no sé si es su caso, pero las personas, muchas personas que están desde su perspectiva, no quieren educación sexual en los colegios. No, no, educación sexual debe haber, conciencia. Pero no puede ser, comparto completamente conciencia. Sí, yo sé, pero ¿qué cosa es conciencia, por ejemplo? Correcto. Es que, por ejemplo, lo que usted acaba de decir, el aborto no es un mecanismo anticonceptivo. No, no tiene que serlo nunca. Y luego, hace dos días, ¿no? Otra candidata, o sea, se utiliza el criterio de sexo anal para controlar la concepción. Eso es lo que le vamos a enseñar. Las niñas no deben salir embarazadas. Nadie debería, ni siquiera en el colegio, tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Perdón, perdón. Porque el sexo es para adultos, personas responsables, que van a ser responsables de las consecuencias. ¿Según la ciencia o según su cultura? Sí, claro. Según la madurez de las personas. Discúlpeme, pero desde el momento que una mujer regla... Esto es opinable, absolutamente. Me encanta porque me gusta el argumento de la ciencia. Desde el momento que una mujer regla... Puede quedar embarazada. Puede quedar embarazada. Y biológicamente está preparada, no solo para tener relaciones sexuales, sino para tener hijos. Sí, correcto. Si nosotros nos atenemos a la biología que usted tanto abraza, entonces no tendría usted por qué impedirle a nadie que tenga relaciones sexuales antes de los 18 años. No es que se lo impidamos. Es una concepción cultural con la que puedo estar de acuerdo o no, pero estoy tratando de entender su lógica. Bueno, pues entonces, cuando la niña menstrua, cuando la niña menstrua, entonces ya puede tener relaciones sexuales. Entonces, si la niña tiene 8 años y ya menstrua, casos raros pero existen, ya puede tener relaciones sexuales. Es complicado. No, no, yo no creo eso, pero eso es lo que usted estaría defendiendo según su perspectiva biológica de la vida. A ver, por favor, Rocío, yo ya no me entro más. Bueno, a ver, eh... No, pregunta Rocío. O sea que entonces el sexo anal sí es un mecanismo anticonceptivo que debemos enseñarle a los chicos en el colegio para que no te queden embarazadas. Es una pregunta clara. Me llama la atención que precisamente ustedes que están defendiendo la vida y que son religiosos siempre están hablando de la masturbación, del sexo anal, de, bueno, de, digamos... Nosotros no lo hablamos, el minero lo habla. Si no, no, pero es que cuando nosotras, cuando nosotras, que yo soy feminista, hablamos de género, nosotros hablamos de justicia, de tolerancia, de igualdad de oportunidades, de trabajo para las madres. ¿Qué tiene que ver el sexo anal con la igualdad de oportunidades? ¿Qué tiene que ver? No, estoy hablando del género. Es que usted está planteando el tema del sexo anal, yo no, yo no he mencionado esa palabra. Porque es un mecanismo anticonceptivo, lo dicen los varios que son partidarios del enfoque de género, son partidarios... A ver, vamos a hablar del tema del aborto, que es un tema muy complejo, es muy difícil y muy complejo. Y un asunto aquí fundamental, un asunto fundamental, las mujeres no van muy contentas a abortar, eso no es así. Y no es la alternativa de una pílgora. Y una de las situaciones que se ha dado en nuestro país, y estoy hablando de un tema muy concreto, es que el Ministerio de la Mujer ha tenido un equipo de seguimiento a personas que, digamos, se han producido un legrado. Porque, bueno, cada mujer que entra con un legrado a un hospital público es sospechosa de haberse producido un aborto previo, un aborto no espontáneo, sino provocado. Y lo que ha sucedido en un caso concreto, y eso lo ha investigado Ojo Público, es que a una niña que fue violada por su padre biológico, la madre la llevó a hacerse un aborto. Clandestino, obviamente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? La madre está denunciada en estos momentos. Yo digo, yo me pregunto, ¿en esa situación no se tendría que pensar desde otra perspectiva? Por eso, en el caso del Frente Amplio, nosotros específicamente planteamos que debería de haber aborto en el caso de violación sexual. Y, bueno, habría que reglamentarlo y habría que pensarlo desde una perspectiva muy específica. Porque ahí estamos protegiendo a esas niñas que han sido violadas. ¿Cómo una niña de 11 años se convierte en la madre de su propio hermano? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que proteger. Esa es una tortura para esa niña. Y la vida de la niña... Tenemos el récord mundial del embarazo más joven del mundo. Imagínense lo que siente el concebido cuando lo están descuartizando. Esa es la tortura más atroz que hay. O sea, es absurdo. No se puede resolver un delito con un delito. Ha habido un acto terrible con la violación, no puede cometerse otro acto terrible con el aborto. Es una situación compleja. Yo solo le pregunto una cosa. El embarazo adolescente en el Perú es altísimo. En países donde se ha bajado el embarazo adolescente, ha sido, no diciéndoles a las chicas que tengan relaciones cuando tengan 18 años o que se abstengan. Ese es un tema de opciones. No se dice. Si no... Sí, claro que se dice. Claro, en todos los colegios es la primera... Bueno, dígaselo. Es la abstención. Es la primera de las opciones. Pero cuando los chicos finalmente tienen relaciones sexuales en otros lugares, pueden acceder a métodos anticonceptivos de manera libre, pueden acceder a información, no se les niega. De acuerdo con su perspectiva, eso no pasaría. Entonces, ¿cómo evitamos que esa chica se embarace? Lo primero que debe formarse a los adolescentes es a conocer su cuerpo y a controlar su cuerpo. Para eso los enviamos al colegio. Aprender a conocer su cuerpo y a controlar su cuerpo. Yo voy a decir una frase que probablemente tienda a ser tergiversada en redes sociales porque les encanta. Y es además porque se tergiversó en este momento y tal vez en otro momento y es momento para aclarar. La explicación por la cual a un niño se le dan todas las formas en que puede ser o puede haber sexo y se hace de acuerdo a su edad y de acuerdo con las palabras cuidadosas, es para cuidarlo. Porque si no, una criaturita no sabe cómo puede ser abusada. Esa es la razón. Si usted no le dice a un niño que se tiene que proteger de distintos tipos de agresiones, el niño ni siquiera sabe qué es lo que le puede pasar. Por supuesto que no hay que darle detalles, ni entrar en morboserías, ni hablar de... Pero tiene que saber que existe la posibilidad, desgraciadamente, de que lo violen de determinadas maneras. Y eso está probado, te lo dicen desde que el chico entra al colegio. Que el niño sepa que su cuerpo no se puede tocar, que no puede haber penetración de ningún tipo, que sus partes son sus partes. Pues bueno, eso, desgraciadamente, es lo que mucha gente quiere transversar, como que les enseñan sexo anal. Esa es justamente lo que quieren transversar. Es muy distinto decirle a un niño que se cuide y que conozca su cuerpo a decir que se le promueve el sexo anal. O sea, vamos a también poner las cosas sobre la mesa. Hasta ahora yo lo he visto en un solo video de una maestra explicándoles a los niños cómo, no sé, estar satisfechos con sexo anal. Yo no he visto nada parecido. Ni he leído nada parecido nunca en ningún libro escolar. Es más, Patricia, en Colombia y en México los niños han podido denunciar a sus profesores y han podido denunciar a otras personas porque se decían, eso que me ha hecho esta persona es lo que yo aprendí en el colegio, que está mal. Porque lo pueden verbalizar. Y que no me pueden tocar. Porque lo pueden verbalizar. De acuerdo, estamos de acuerdo en eso, absolutamente. Entonces, no, tampoco, y esto que sigo como espacio de aprendizaje, no solo de debate. No analicemos información que a los chicos les puede ser útil. El nivel de violación sexual a menores de edad es altísimo en el Perú. Y hay niños que ni siquiera saben lo que les está pasando. Ni siquiera entienden lo que les está pasando. Y lo peor de todo es que se sienten culpables de lo que les está pasando. Y por eso no lo dicen y por eso no lo denuncian. Por eso tenemos que proteger a esos niños con educación, con enfoque de género. Educación con igualdad entre varón y mujer. Y también información que les permite a los chicos tomar decisiones y protegerse. Y por favor, yo sí pido acá, no sabemos que si ve el tiempo nos van a matar, pero que estos debates también sirvan no para ganar una curula a punta de meter miedo. Que sirvan para que la gente entienda qué cosas estamos discutiendo, que hay posiciones válidas, y distintas pero válidas. Y por ejemplo, me parecería fantástico que ambos lleguen al Congreso y que ambos se puedan poner de acuerdo en una ley que proteja a los niños de violaciones. Y que no estén peleando por una palabra o por un término que al final, en realidad lo que tenemos que cambiar son cosas mucho más grandes. Pero el gran problema es que el concepto género y por el concepto género y por la palabra género no han pasado una serie de propuestas en el Congreso anterior. Ojalá que no se peguen en una palabra. Porque hay visiones alejadas de la ciencia en esos conceptos que se pretendieron introducir. Si es varón o mujer, género para adelante. Yo le digo, no se acerque tanto a la ciencia porque no necesariamente va siempre en su favor. Son las 9 y 24 minutos. Al contrario. Repitan sus números, por favor, señores. Creo que la gente ha escuchado dos posturas. Agradecemos además la paciencia que han tenido todos. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban y yo soy el número 2 por el Frente Amplio. Mi nombre es Justo Balmaceda y soy el número 8 del partido Contigo. Muy bien, señores. Gracias. Ahí están sus propuestas. El poder en tus manos. Elecciones parlamentarias 2020.